En Nicas Migrantes les contamos la historia de cuatro nicaragüenses que aplicaron al parol humanitario que Estados Unidos brinda a nicas, venezolanos y cubanos desde enero de este año. Ese país cerró sus fronteras terrestres para migrantes de estas nacionalidades tras el incremento exponencial de los flujos migratorios provenientes de estos países. Y por otro lado, abrió este programa a través del cual los interesados pueden aplicar para residir y trabajar durante dos años en territorio estadounidense. Mi colega Alejandra Padilla nos cuenta cómo estos nicas migrantes lograron su estadía de forma segura y regular. Mel Basiero, Débora Arróliga y los hermanos Henry y Renato López son cuatro nicaragüenses que fueron aprobados para viajar a Estados Unidos para completar su solicitud de paroleo humanitario, un permiso de permanencia temporal que les permite vivir y trabajar en ese país por un periodo de hasta dos años. Débora Arróliga es una joven médico originaria de Managua. Viajó el pasado 28 de enero a Estados Unidos junto a su hijo de 10 años. Su intento de viajar a Estados Unidos se había frustrado en un par de ocasiones hasta que consiguió aplicar al paroleo humanitario. El año pasado hicimos el intento de sacar la visa, saqué la visa con mi hijo, pero en las dos ocasiones me fue negada con una diferencia de meses entre cada oportunidad. Su novio radicado en Orlando, Florida, fue su patrocinador. Gracias a Dios el proceso fue rápido, no duró mucho y cuando supimos que me habían aprobado como patrocinador, inmediatamente llenamos los pasos de ella también y también la aprobaron y fue cuando ya decidimos a la semana ya ella viajó para acá. Al llegar al aeropuerto en los Estados Unidos, Débora completó su solicitud de paroleo humanitario ante un agente de inmigración. Me tomó una foto con una camarita, igual al niño, de la misma manera. Me preguntó que quién me había patrocinado, me preguntó la edad de él, me preguntó dónde íbamos a vivir, me preguntó mi edad, me preguntó también quién era el niño con el que viajaba y de qué nacionalidad era mi patrocinador. El permiso de permanencia temporal le fue otorgado por dos años. Es una bendición de Dios realmente porque aquí hay mucha gente que tiene 20, 30 años y nunca ha visto algo así como esto y tener la oportunidad de gente que nunca ha pisado de este país y viene de repente y ya sabe que pueden tener un permiso de trabajo, un seguro social, trabajar de manera legal. El nicaragüense Jorge Luis López emigró a Estados Unidos hace 16 años a través de una petición familiar de su esposa. Decidí emigrar porque realmente pues veía mis oportunidades muy limitadas en Nicaragua. Cuando yo logré obtener la ciudadanía de los Estados Unidos pues empezamos a hacer planes de tratar de conseguir la migración de mi familia. Jorge logró llevar a su hija y su madre a Estados Unidos por medio de peticiones familiares. Pero esta opción no era viable para pedir a sus dos hermanos hasta que llegó el programa del Parole humanitario. El Parole vino a traer solución a estos dos hermanos míos que en sentido práctico pues no tenían chance de emigrar a Estados Unidos en un corto tiempo. El Parole sí lo hizo posible. Los planes de Melba de emigrar hacia Estados Unidos empezaron desde hace muchos años. Mi patrocinador aplicó el 10 de enero y el 20 de enero a mí me estaban mandando un correo notificándome que mi patrocinador era elegible, que había sido aceptado. 24 horas después de haber completado su información biográfica en la aplicación móvil CBP1, Melba recibió una notificación donde se le otorgaba la autorización adelantada de viaje hacia los Estados Unidos. La verdad, no teníamos grandes expectativas. Teníamos la fe, pero no sabíamos que iba a suceder. Y para nosotros fue una sorpresa grandísima. Nos sentimos súper contentas. En lo personal no me lo creía. Y sobre todo porque haya sido tan rápido. En las próximas semanas, Melba viajará a Arizona para completar su solicitud de Parole y finalmente reencontrarse con su mejor amiga. Se dan 90 días para viajar. Entonces creo que voy a viajar a mediados de marzo aproximadamente, cuando ya tenga todo listo acá para viajar con toda la tranquilidad del mundo. Una vez finaliza su permiso de permanencia temporal, esperan encontrar una alternativa legal que les permita regularizar su estatus migratorio en el país de forma permanente. Ella está aquí, vino con el Parole. Es que nosotros nos vamos a casar, ya estamos en esos planes, ¿verdad? Y de esa manera, ya estando casada conmigo, ya yo la pido. El hermano mío que tiene la petición como hermano, bueno, que en ese periodo de tiempo le sea aprobada. Con el otro hermano mío, pues, buscar opciones. Los nicaragüenses beneficiados con el Parole cuestionaron que el tiempo de espera para obtener el permiso de trabajo es demasiado largo. La espera, según los mismos tiempos de procesamiento de migración, está tomando entre 8 a 15 meses. O sea, el Parole es por dos años. Bueno, ¿qué pasa? O ¿qué pasaría? Nos hemos preguntado, mi hermano y yo, si ellos no reciben el permiso de trabajo en dos, tres meses. O si lo reciben en 15 meses. Y las personas, pues, de alguna manera, pues, tenían o tienen la esperanza de que el Parole les permitiera poder llevar una vida normal. A pesar de las dificultades, este programa les ha brindado la posibilidad de reencontrarse con sus familias. Es algo que realmente fue increíble y todavía es el día de hoy y se nos hace, este, casi como un sueño. Ni camigrante soy. Ni camigrante soy. Y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Gracias por ver el video.